¿Qué es la economía de América Latina y el Caribe? Y es usual que lo conversemos primero con los gobernadores, les demos un poquito los antecedentes, las recomendaciones y después hacemos esta conferencia de prensa con el fin de que ustedes tengan más detalles para realizar sus notas y tener la impresión respecto a lo que piensa el BID de la economía de América Latina y el Caribe. Y en ese contexto, si les parece, les voy a hacer un breve resumen de los contenidos del informe para luego abrir para preguntas y respuestas si les parece ese esquema. Bueno, como decía Pablo, el título de la presentación y del informe es preparar el terreno macroeconómico para un crecimiento renovado. Y acá lo que hemos visto en la narrativa es que América Latina y el Caribe están viviendo un triple desafío. Un desafío relacionado con lo social, porque el impacto de la crisis del COVID-19, el impacto de la guerra de Ucrania en Rusia ha sido muy fuerte por el lado de la pobreza y la desigualdad y además también por la seguridad alimentaria. Entonces hay un tema social bastante importante que se ha incubado justamente por las crisis simultáneas que hemos estado viviendo. Por otro lado, tenemos el desafío fiscal, porque todos los gobiernos de América Latina y el Caribe hicieron un esfuerzo bastante grande para poder compensar los efectos del COVID-19, ¿no es cierto? Porque vivimos paradas súbitas en términos de flujos comerciales, en términos de flujos financieros, pero también en términos de movilidad y eso tuvo un impacto bastante fuerte en nuestras economías y por lo tanto los gobiernos lo que hicieron es gastar más, generar déficis fiscales y también aumentar deudas. Y eso significa que el desafío fiscal hoy día está presente porque necesitamos de alguna forma una consolidación fiscal y un plan fiscal hacia adelante. Y el tercer desafío está relacionado con los futuros ingresos o con el crecimiento, porque uno cuando revisa la historia de América Latina y el Caribe, vemos que el crecimiento ha sido relativamente bajo y por eso el esfuerzo que tenemos que hacer es cómo aumentar la productividad de nuestros países. Y hacemos comparaciones, por ejemplo, en el informe respecto a otras regiones como el sudeste asiático, en que la productividad es un componente muy importante para el crecimiento. Y esos son los tres desafíos que hoy día estamos viviendo en la región y que obviamente tienen otros temas transversales que están relacionados con el cambio climático, con género y diversidad y con temas de gobernanza. Y eso es más o menos el esquema en que hacemos este informe macroeconómico. Por el lado de crecimiento, obviamente una de las variables importantes que revisamos, vemos que el crecimiento del 2023 también va a ser muy desafiante, porque hoy día lo que vamos a ver es que las tasas de crecimiento van a ser menores en todo el mundo, en todas las regiones y en casi todos los bloques económicos. Y obviamente América Latina no es la excepción. Y lo que uno ve también es que la única excepción sería China, que hoy día la proyección de crecimiento para el 2023 es 5% y esa es una buena noticia en términos de que China es uno de los principales socios comerciales de varios países de América Latina. Y entonces, y por el lado del crecimiento económico específico de América Latina y el Caribe, lo que estimamos es que para el 2023 el crecimiento esté en torno al 1% para este año y en el caso del 2024 hacia adelante de 2%. Lo que para los desafíos de nuestros países es muy bajo y por eso damos esta señal de que tenemos que hacer esfuerzo en términos de la productividad para que tenga un impacto en crecimiento y en empleo. En términos de los precios de commodities, que también es muy importante para algunos de nuestros países, vemos que los precios de commodities han tenido una cierta tendencia a la baja, pero todavía sobre niveles altos si uno los compara con la prepandemia, pero muy volátiles. Eso es una buena noticia en términos de los países que exportan commodities, se pone mucho más desafiante para los países importadores de commodities, sobre todo por el tema del precio del petróleo y el impacto en el precio de los combustibles. Y además, obviamente se suman todos los esfuerzos de muchos gobiernos de entregar subsidios que de alguna forma compensen el aumento de los precios de los combustibles. Y ese es un desafío que viven tanto los países exportadores de commodities como los países importadores de commodities. A esto se suman los mayores costos de financiamiento, ¿no es cierto? Como lo vemos, uno de los desafíos principales, no solamente en América Latina y el Caribe, ha sido la inflación. Producto de los distintos shocks, hemos visto que la inflación ha aumentado fuertemente y eso significa que las reacciones de los bancos centrales ha hecho que las tasas de interés también aumenten y por lo tanto los costos de financiamiento están aumentando fuertemente, pero más relacionados por el lado de las tasas de interés internacionales, más que por las primas, por riesgos por sí mismas. Por otro lado, el impacto, como les dije en la introducción, el impacto en pobreza y en desigualdad ha sido muy significativo y de alguna forma hemos retrocedido en términos de los beneficios y del progreso que habíamos hecho en pobreza y desigualdad y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Un punto importante que también destacamos en el informe, al menos por el lado de la inflación, es que cuando uno trata de entender por qué la inflación aumentó tanto en todo el mundo, no solamente en la región, está muy explicado por combustibles, por el precio de los combustibles. Y por lo tanto, en el caso de los bancos centrales, los bancos centrales han tratado de hacer un manejo mucho más activo de un precio internacional tratando de subir tasas de interés porque lo que necesitamos también es anclar expectativas de inflación. Y los bancos centrales de la región que pueden mover las tasas de interés lo han hecho oportunamente y anticipadamente. Si uno hace una comparación, y la tenemos en el informe, entre lo que han hecho los países de América del Sur versus los países más avanzados del G7, lo que vemos es que las tasas de interés han aumentado fuertemente con anticipación y que hoy día la diferencia, por ejemplo, entre las tasas promedio de América versus del G7, estamos hablando de una diferencia de 700 puntos base, que es una diferencia considerable. La buena noticia es que las tasas de inflación ya están cayendo, son menores, y las expectativas de inflación están ancladas. Y por lo tanto, lo que debemos esperar es que el 2024 converjamos a las metas de inflación que los bancos centrales se han impuesto. Un punto importante, eso sí, y que le da la importancia a plantear que los bancos centrales tienen que ser apoyados en su independencia y en su autonomía, es que el impacto, por ejemplo, de los precios de los alimentos ha sido muy fuerte. Si uno hace una comparación, desde la prepandemia hasta ahora, los precios de alimentos han aumentado más del 30%, y frente a los precios totales, medidos con el IPC, que han aumentado solamente un 20%. Entonces, es una diferencia bastante notable en términos del posible impacto que puede tener en los bolsillos, ¿no es cierto?, de muchos segmentos más pobres. Y por eso ese es el esfuerzo de los bancos centrales de aumentar las tasas de interés para contener la inflación, es muy importante. ¿Y esto por qué? Cuando los precios de los alimentos suben, hay un impacto en el poder adquisitivo de las personas, pero también hay un impacto en términos de amenazar la seguridad alimentaria de muchos ciudadanos de nuestra región. Y ese es el esfuerzo, obviamente, que tenemos que hacer. Tenemos una estimación en que, frente a un shock de inflación de alimentos del 20%, la pobreza podría aumentar 2,3 puntos porcentuales, y la extrema pobreza podría aumentar en 2,5 puntos porcentuales. Por lo tanto, ese es el esfuerzo que hay que hacer de contener estos precios para que no ocurra este shock. Ahora bien, por el lado fiscal, también hacemos muchas recomendaciones en términos de que hoy día, el 2022, vemos que hay un cierre de los déficits fiscales, hay una reducción de la deuda pública como porcentaje del PIB, pero hay que hacer un esfuerzo y hay que tener un plan de consolidación fiscal. Y ese es un mensaje para todos los países, independiente del nivel de deuda, porque a veces no solamente es importante el nivel de deuda, pero también es importante el nivel, la velocidad de acumulación de esa deuda. Y un indicador que también estamos revisando constantemente es el servicio de la deuda, es decir, cuánto uno paga en tasa de interés y cuánto uno paga en amortizaciones. Y lo que vemos es que antes de la pandemia, el pago de intereses y amortizaciones entre el 2007 y el 2019 llegaba a 9,7% de los ingresos fiscales en América Latina y el Caribe. Y hoy día, desde el 2020 al 2022, el servicio de la deuda llega a 11,9% de los ingresos fiscales. Y ustedes me preguntarán, ¿y ese número es pequeño o grande? Ese número es grande y por eso hay que tratar de ir bajando ese porcentaje en términos de servicio de la deuda. Y si lo comparamos con el grupo de los siete países más desarrollados, ese número en promedio es 5,2% de los ingresos fiscales. Entonces, 5,2% versus un 11,9%. Y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo para tratar de aplanar ese servicio de la deuda con el fin de liberar esos recursos para tener deuda mucho más productiva. Y acá no hay que demonizar la deuda, sino decir, la deuda tiene que ser productiva. Entonces, hay que hacer un esfuerzo mucho más fino en términos de composición de la deuda, administración de pasivos y tratar de bajar justamente estos servicios de la deuda en el tiempo. Hay muchos esfuerzos y muchas recomendaciones también en el informe respecto a qué se puede hacer. Una de las cosas que también comparamos es que, por ejemplo, los ingresos fiscales como porcentaje del PIB en la OCDE llegan a 33,5% frente a América Latina y al Caribe, que llega solamente a 21,9%. Obviamente hay mucha heterogeneidad de los países de América Latina y el Caribe, pero hay países que podrían hacer un esfuerzo mayor para generar más ingreso fiscal. Y esto no significa solamente aumentar tasas, sino que también significa aumentar la base y tratar de disminuir la informalidad para que todos de alguna forma paguemos impuestos en forma progresiva. El otro punto también relacionado con el tema fiscal es el tema de eficiencia del gasto público. Y en general lo que hemos planteado es que el gasto público es ineficiente y que se podría de alguna forma buscar ciertos recursos justamente tratando de disminuir esas ineficiencias. La estimación es que la ineficiencia en América Latina y el Caribe llega a 4,4% del PIB y podríamos liberar algunos recursos justamente para tener gasto mucho más productivo. En general las ineficiencias están relacionadas, por ejemplo, cuando se entregan transferencias y subsidios a grupos que no lo necesitan. Y la recomendación obviamente está relacionada con ser mucho más focalizados en términos del gasto público y en términos sobre todo del gasto social. Y eso también está relacionado con el esfuerzo de ir disminuyendo la desigualdad. Lo que vemos y hacemos una comparación entre los indicadores de Gini, que es una medida de desigualdad, es que antes de impuestos y antes de subsidios y transferencias, si comparamos los países de la OCDE con los países de América Latina, más o menos partimos igual. Después de subsidios, después de transferencias y después de impuestos, América Latina no queda más o menos igual versus los países de la OCDE que bajan muchísimo. Entonces, obviamente, tenemos que ser mucho más eficientes también en cómo hacemos las transferencias sociales. Y por último, para no alargarme tanto, está el desafío del crecimiento y de la productividad. Y en general, cuando hacemos comparaciones con otras regiones, por ejemplo, el sudeste asiático, vemos que la productividad es un componente bastante importante del ingreso per cápita de los países y de las regiones. Pero no en el caso de América Latina y el Caribe, donde la productividad aporta muy poco al crecimiento per cápita de los países. Y por lo tanto, el esfuerzo que hay que hacer es en términos de invertir en educación, invertir en salud, en energía. Y obviamente, en este informe, hacemos un montón de recomendaciones al respecto. Gracias.